Música Que se enteren los que gustan el sabor Que el ser de los santiagresa de fiesta A mi otra parte de trabajo con amor Y concierto el sabor que besaba el bailador Santiago yo soy uno de tus hijos Me guiaste con respeto verdadero Y por eso te diré que tu hijo siempre seré Seguiré siendo ser de tu santiagreo Soy un hijo más del sol Música Música